Visitamos esta ciudad costera de Montenegro fuera de temporada. Cuando los saltos al mar solo están dados por los mismos peces, la arena descansa de sostener tantos cuerpos tomando sol y las calles son cómodamente transitables, no como ocurre en verano. Conocer lugares vacíos trae distintas sensaciones y a lo largo de Ersek Novi hemos sentido mucha paz, felicidad, pero también decepción y bastante miedo. Esta fue nuestra experiencia en Ersek Novi. Buenos días viajeros, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Esperemos que estén disfrutando de un día soleado, no como nosotros, que nos agarró la lluvia y vamos a comenzar, bueno, estamos comenzando nuestro día en Ersek Novi, en Montenegro, y nos agarró la lluvia en esta ciudad que por lo que vimos está no abandonada, pero después del verano baja mucho, muchísimo la temporada está prácticamente vacía. Bueno, ahora mismo estamos en la plaza central, pueden ver atrás la torre del reloj y hay algunas personas alrededor nuestro, pero la verdad es que... Locales, locales, locoturismo. Somos los únicos turistas. Estamos, como dijo Aldi, atrás de la torre del reloj, que fue hecha por los austríacos en 1667 y todos los edificios que tenemos más o menos a nuestro alrededor datan del siglo... Entre el siglo XV y el siglo XVII, son la mayoría. Así que bueno, les vamos a seguir mostrando la ciudad si la lluvia nos deja. Justo subiendo las escaleras de la torre nos encontramos con la plaza y van a ver esta iglesia que está detrás mío, que es la iglesia de Arcángel Miguel, que fue construida entre el año 1883 y 1905. Es una iglesia ortodoxa. Nos fuimos finalmente al mercado y compramos granadas. Nos pueden dejar consejos porque de hecho nos quedamos con la duda de cómo identificar la mejor granada y no sé, no lo sabemos. Así que simplemente fuimos a comprar las que no parecían tan perfectas y las que no parecían tan malas y agarramos estas. Pero si tienen consejos de cómo identificar una buena granada, por favor, escriban en los comentarios si la próxima ya lo sabemos. Igualmente después les contamos qué onda, si estuvieron ricas o no. Y nos sacamos las ganas de comprar granadas porque durante todo nuestro viaje en los Balcanes, tanto en Croacia, en Bosnia y Sargovina, acá en Montenegro, vimos los árboles con las granadas ya a punto y bueno, nunca las habíamos probado. Así que estoy contenta. ¡Suscríbete al canal! A solo 300 metros de la Torre del Reloj llegamos a una de las dos fortalezas que tiene la ciudad. Estamos hablando de la fortaleza Kallikula que fue construida por los turcos en el siglo XVI que significa Torre de la Sangre y que hoy en día funciona como... Tiene un anfiteatro entonces funciona como escenario de espectáculos al aire libre. En otoño... Así que no podemos entrar. Fundada en 1382, Ersek Novi es hoy uno de los lugares de veraneo más visitados de Montenegro, gracias a la cercanía que tiene con el sur de Croacia y el sur de Bosnia y de Sargovina. Su encanto mantiene la fachada veneciana característica de las ciudades costeras de los Balcanes, pese a que la ciudad solo estuvo dominada por los venecianos durante 100 años. Ahora sí llegamos a la segunda fortaleza de la ciudad, en realidad la primera, estamos hablando del Forte Mare, que fue construido en el siglo XIV, específicamente en 1352, por el rey serbio y bosno Tursko I. Pero de esa época del siglo XIV solo queda una parte de la muralla defensiva, ya que después tuvo refacciones en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, por los turcos, los venecianos, los austríacos, que fueron las diferentes civilizaciones que estuvieron también en esta ciudad. Lamentablemente, como es otoño, la fortaleza, pero bueno, por lo menos se puede disfrutar por afuera. Hablando de Erzegnovi, el escritor bosnio Zuko Cheunghur dijo, aquí uno vive del sol, por el sol y para el sol. Esta es la razón por la que vivo en esta ciudad. Y por más que estos días nublados no nos permitan apreciar lo mismo, sí se puede advertir la magia que tiene este destino durante la temporada alta. Pero también no se puede negar que, al igual que en toda la región, el sol no siempre brilló y hubo momentos oscuros. Y sin lugar a dudas, más allá de haber pasado por varias manos a lo largo de la historia, los tres años más difíciles ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1941 fue ocupada por los italianos y alemanes, privándola de su libertad y convirtiendo sus fortalezas en prisiones y los siguientes tres años en un calvario. Estamos caminando por una de las torres de la fortaleza española, que no es una de las fortalezas que está dentro de la ciudad, pero está 10 minutos caminando para arriba. Pero vale mucho la pena venir porque es una... Bueno, en principio era una fortificación hecha de madera por los españoles en el 1538, cuando estuvieron dominando esta región. Por un año. Sí, sí, por menos de un año, desde octubre del 38, de 1538 hasta agosto de 1539, así que menos de un año. Y después vinieron los turcos, se dice que demolieron esa fortificación de madera y construyeron esta fortaleza que es gigante y que se mantiene más o menos como le hicieron los turcos, porque cuando vinieron los venecianos no la tocaron y los austrohúngaros solamente le hicieron algunas pequeñas modificaciones. Y la curiosidad es que durante la Segunda Guerra Mundial esta fortificación, esta fortaleza fue utilizada como prisión. Pero bueno, hoy día está vacía, está abandonada. Sí, totalmente abandonada. Somos los únicos dos que estamos acá caminando. Suponemos que en verano quizás hay más gente, pero hoy no hay nadie. Estamos solos con el viento otoñal nada más y unas vistas muy increíbles de la ciudad, así que vale mucho la pena venir. Sí, y es gratis, dato no menor. Gracias. 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 No nos pregunten por qué, pero después de semejante viaje de sensaciones por el Cegnovi, decidimos pasar nuestras últimas horas en la ciudad en un gran monasterio de entrada gratuita que tiene uno de los cementerios con mejores vistas que hemos visitado. Gracias. Nos despedimos. Nos despedimos. Nos despedimos. Entonces finaliza acá nuestra aventura en el Cegnovi. Gracias por acompañarnos. No se olviden como siempre darle like, comentar o suscribir lo que gusten que no hayan hecho todavía. Y no se olviden aquellos que saben de recomendarme en los comentarios cómo darse cuenta cuál es la mejor granada. El estado en que tienen que estar. Nos vemos el próximo jueves para una nueva aventura. Gracias. Gracias.